y hola qué tal amigos youtubers aquí su amigo Nectose continuando con con la campaña de Counter Strike aún seguimos acá con toda la crew ahora sí estamos completos desde el anterior vídeo y bueno saluden todos a la miércoles hola el único que saluda saluden todos bueno ya entonces dale ahora sí Alejandro ahora sí Alejandro manda a ver voy a bañar yo las normas bienvenidos amiguitos de YouTube a este nuevo vídeo de Counter Strike haciendo dormir a la gente porque acá no se mata no 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 se mata la gente se hace dormir madre mía Willy Wonka madre mía Willy Colón y las ¿dónde está la puta? y peluca Zappi y el Zappi cucardas madre mía Willy Berth hoy que fue ahora si no buscata madre shinga creo que se tiene que cortar un pedazo de vídeo YouTube se la cojo no no me importa acá seguimos mamá desde que estamos ahí mientras lee la gente las mamadas que están escribiendo ahí está denle start denle start picauchas me colgó pero si no puedo darle aaaah ya se le colgo el sistema a este wey tira acá estoy jajaja bueno ¿qué seremos? ¿qué seremos? es lo que me pregunto ¿qué seremos? a la terra para ganar si espero que también que se vea bien muy bien vamos a ver un calentamiento a calentarla muy bien todos allá campeando un grupito claro que calla eh una mía siiii vamos a campear en medio del pasillo muere hijo de fruta pobrecito ¿cómo se le ocurre salir así? pobre cabalín uno va por B ya no ¿era un bot? ¿sniper? hot ferries no a la verga mira que matan guay empata que estoy con el sniper pero estoy a reme oooh turn down forward que me han dejado a 3 de vida oooh ala hot bar hola que tal jajaja me mataron jajaja me mataron a tu izquierda uno a tu izquierda uno no sé lo que vamos a compuche vamos a ir más rápido igual tenemos a la más pesada ay perdón jajaja a quien le di a Alejandro le di un un balazo en la espalda toma casi si no si no la cuentas si no no la cuentas Alejandro nooo ay por la nueva se agarran se agarran se agarran brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr no puta madre cierto ella estaba practicando con pistola a Willy Roy le di ah estaban ya acá a nuestro lado bueno empezamos por B a rushear como siempre Después nuestros enemigos se ponen a ver nuestras partidas y nos empiezan a matar, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, todos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, pero no te choques en la pared, Arturil. Y el otro que sigue asfixiándose, güey. Es tu primerito, causa, quedaste en el maratón. ¡Hijo de eso! ¡Ventana, ventana, ventana! ¡Ventana, ventana, ventana! ¡Ventana! ¡Oh, mierda! ¡Los balas han cruzado por mi oreja! ¿Dónde creo? ¡Aguanten ahí! ¡Vigilen ahí! Yo vigilo ventana. ¡No, ventana! Uno. Y ahí nomás ese fue puerta, seguramente. Bien. ¡Puerta, puerta, puerta, puerta! Otro. Un pedazo de morir. ¡Pero qué clicazo que mete pinche Diego! ¡No mames, parece metralleta! ¡Yo! ¡No! ¡Ah, sí! ¡Corte de anuncio, papá! ¡Me mató! ¡Uy, no! ¡Mierda! ¡Los! ¡Los encima y me mató! ¡Sí, sí! ¡Has stayed together! ¿Cómo? No sé cuándo de ver, hermano. No sé cuándo de ver, hermano. Sí, otra vez a ver. Una vez más. Están más cerca ustedes, ¿no? ¿Cómo lo maté? Si estaba golpeando el suelo. Es lo raro, no sé. Yo también vi que estabas pegándole al suelo. Tiene hacks, tiene hacks. ¡Entra, entra, entra! ¡Y la bomba flash! ¡Carro, carro, carro! ¡En carro! ¡Entra, entra, entra! ¡Entra, entra! ¡Oye! ¡Dos en puerta! ¡Dos en puerta! ¡Oh! Quiero acuchillar y se pone la granada. ¡Qué feo! Me quedó horrible, ¿verdad? ¿Qué era planta? ¡Ay, mierda! ¡Camper! Lo tenía Diego. Se olvidó que tenía la bomba, Diego. Ah, hubiera plantado, Lord. Me di cuenta que lo tenía yo. ¡Derecho! ¡No, no salgas así, coño! ¡No, no, no! ¡Bien, bien, bien! ¡Regresa, regresa, regresa! Recarga, pelotó la puta bomba. ¡Ahí está! ¡Recarga, recarga! ¡Recarga, recarga! ¡Recarga, recarga! ¡Recarga, recarga! ¡Este güey! ¡Ya fue igual! ¡Este güey se resigna! ¡Apenas fue una partida y ya fue! ¡Ya fue! ¡No mames! ¿Eso le invitan eso? ¿Por qué le invitan si ya saben cómo es? ¡Si saben cómo es, po! ¡Para qué le invitan! ¡Vamos ahí, vamos a! ¡Vamos a! ¡Vamos a! ¡Vamos, vaquero! ¡Llevo el revolver! ¡Vamos, vaquero! ¡Vamos! ¡Vamos, vaquero! ¡Vamos, vaquero! ¡Vamos, vaquero! ¡Ahí viene con el sniper en medio! ¡Oh ya me vio! ¡Vamos, vaquero! ¡No hay nadie! ¡Retiro lo dicho! ¡No me jhonno! ¡Toro la chau! ¡Ay, sí están en medio! ¡No, no! ¡Nectose! ¡Ahí está! ¡No, no! ¡¿En serio?! ¡Vas a morir, Nectose! ¡Corre! ¡No me digas eso! ¡No me digas eso! ¡Vespa, qué me dice Shingao! ¡Ay, qué fue! ¡No mataron a ninguno! ¡Oh, man! Madre, que clase de equipo tengo Que nervioso Que paso en la anterior, ganamos y ahora en esta están muriendo No importa, vamos a, vamos a de nuevo En A estaba vacío, solo encontré a uno Si, pero es que, te hicimos barajos y dos se han pagado Un clasic Uno para casa, no se han ido como pelotudos Un clasic Cuando tu equipo pierde, un clasic Tengo que entrar a todos No, te mató Vamos por acá No, 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 no Estoy lleno de snipe Ya, ya, ya Cuidado Sé que chico Cuidado, derecha, derecha, izquierda Está listo a la izquierda, cuidado Diego, Diego, tu corre plantar, tu corre plantar, deja de disparar, tu corre plantar Voy a plantar, voy a plantar, desplantando Abajo, abajo Ya, ahí nomás, ahí Ya, bien Aguanta ahí nomás, Arturo, aguanta ahí nomás Quédate ahí en la casa de la casa Baranda Detrás estoy yo Baranda, baranda, baranda No, no veo, no veo nada Quédate ahí nomás, quédate ahí nomás Cuidado, cuidado, Diego, Diego, fuego, 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 fuego Está mal Chicharón de Dios No, mátalo, 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 mátalo ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Mátalo! 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 ¿Tiene kill de desactivación? Creo que no Pero igual ya llegó No, 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 no tiene Igual ya llegó, así no tenga, ya, normal ¿Por qué dejó de sonar la bomba? No lo escuchas para el refugio Creo que mucha bala te ha ensordecido O el flash, tal vez, si te flashearon y te mataron A veces te dejas a ver La granada es la que te pones a ver Vamos a ver, creo, ¿no? Vamos a ver Sí, vamos a ver Pero voy a llegar primerito yo, güey Ya, güey, tú serás el suicida ahora Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 corre, 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 corre ¡Desahuevate! ¡Mátalo! ¡Arturo, qué haces! Me voy bien ¡Fuego! ¡Escaleras, escaleras, escaleras, cuidado, escaleras! ¡Espaldeo, espaldeo, espaldeo, espaldeo! ¡Entran, ve, pelotudos! ¡Hay fuego! ¡Ajuego atrás, hay fuego, no mames! ¡Ah, cierto! ¡Espaldeado! ¡Plante en la pierna! ¡Ay, mierda! ¡Ey, qué carajos están! Que había uno ahí que lo mató al otro ¡Claro, fe! ¡Había uno ahí! ¡Sí, pero acabo de matarlo, fe! ¡Se acabó en la mierda entre los dos! ¡Jajaja! ¡Ay, salta, fe, salta! ¡Ay, cangurito, salta! ¡Ay, cangurito! ¡Shh! ¡Ya, quién saca, quién saca! ¡Flash! ¡Vienen! ¡Ventana, ventana, ventana! ¡No te vas, papu! ¡Está montado, está montado! ¡Oye, en Tunnel, en Tunnel, a tu derecha! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias por avisarme! ¡Yo no lo vi, pero si tú lo viste, mejor! ¡Sabe, sabe que te mato! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Vamos a, vamos a! Porque ahorita van a pensar que vamos a ir a B de nuevo, tal vez, a ver! ¡Ah! Yo voy a ir por B y salgo por medio, ¿ya? ¡Ya! Voy a hacer un pequeño señuelo para que se distraiga ¡Dale, dale, dale! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡No lo lances de frente a B, sino déjalo en el pasillo! ¡Ajá! Sonido dos, tres... ¡Ay, mierda! ¡Ahí va a ir uno! Por escaleras, ten cuidado ¡Ajá! ¡Me mato en lo que cambiaba de arma! ¡Corre! ¡Libra, libra, creo! Baranda, baranda, hay uno por la derecha Acá al fondo, mira ¡Está campeando el chistoso! ¡Me le mande atrás tuyo! ¡Me le mande atrás tuyo! ¡Planta, planta, planta! ¿Dónde? ¡Ahí detrás de la cajita está! ¡Ve, te mato! ¡Ve! ¡Ve! No tiro mi granada de mierda Como que este smoke está un poquito lejos Al fondo, el no largo Y ahí nomás Ahí nomás Ahí nomás Ahí no salgas, este... Cuánta llamas, tío Quédate ahí ¡Oh! ¡Estoy desactivando! ¡Estoy desactivando! ¡Estoy desactivando! ¡Lol! ¡Arriba! ¡Oh! ¡Dama! ¡Mare! ¡Nika, nika, 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 nika! ¡No llegan! ¡Gurusel! Tú con tu nika nika ¡Tanga na nika! ¡Tanga na nika! ¡Nika nika! ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Corre el Arturo! ¡Corre! 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 ¡Como loco! ¡Sin flash! ¡Sin nada! ¡Entra nomás! ¡Entra nomás! ¡Entra! ¡Entra! ¡Entregas tu cuerpo y entra! ¡No! ¡Entra nomás! ¡Y apenas veas disparas! ¡Yo voy a entrar detrás tuyo! ¡Este wey! ¡Qué marisco! ¡Ay este cagado! ¡Sáquenle la! ¡Oh! ¡Sniper follow! ¡Sniper follow! ¡Muerto! 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 ¡Mare con estos bueyes en la puerta siempre están! ¡No salgan! ¡No salgan a la puerta! ¡Láncele fuego o algo para que estén fregando! ¡A la puerta! ¡Bien! ¡Lo que más sea bueno! ¡Ventena! 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 ¡Ya! ¡Ve por la puerta! ¡Puerta! ¡Puerta! ¡Ve! ¡Entra! ¡Otro en puerta! ¡Oh! ¡Está en la ventana! ¡Ventana! ¡Ventana! ¡Bien! 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 ¡Cuidado que matas a alguien! ¡Cuidado que matas a alguien! ¡Jajaja! Voy a comprar el sniper yo, carajo Voy a verificar en medio, ¿ya? Los cadáveres ¡Jajaja! ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Eh... ¡Vayan a A! ¡Vayan a A! Porque voy a verificar en medio ¡Vayan a A! ¡Vamos a A! ¡Dos! ¡Pasaron dos a B! ¡Bien! ¡Ya! Creo que es libre A ver... ¡Entra! ¡En el fondo! ¡En el fondo! ¡En el fondo! Cuidado flash ¿O no? No sé ¿Cómo me va a dar? ¿Cómo me va a dar? Arriba, arriba hay uno ¡Va uno por ahí! ¡Va uno por ahí! ¡Muerto! ¡Ayuda! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ahí van, ahí van Le han plantado ¡Cuidado! Fue, vacuno Sí ¡Esa puntería! ¡ meth вас! ¡Fuool这ás! ¡Ena bomba! ¡Tengo la bomba! ahí lo utiliza Cuando tienes la sensibilidad al máximo Yo sigo con el sniper Aliquíra la bomba, aliquíra la bomba Cuánto cuesta Ah, estoy más, ahorita le subí al máximo Ya donde vamos, ya donde vamos Vayan a B creo, vayan a B Y voy a avisar Vamos a B, vamos a B Pero mueve 3, 3 a B, regresen, regresen Por escalera Son que disparan, son que disparan Uno viene por A creo, Jefferson, cuidado Ah, espaldearon Espaldearon, espaldearon a medio Ah, ya lo vi Espaldearon Bien Cuánto es primero Cuatro creo No tenía la bomba Ah, creo que a A de nuevo Estos en B se están reclutando bien fuego En la caja se siempre se sabe poner Un sniper, y en puerta En B, siempre se sabe poner Vamos a A no más A no más Cruz A1 Esa nena Vamos a B creo, ah Uy, sniper, cuidado Cuidado, medio, sniper Hay uno en medio Hay uno en medio, cuidado Dale Jefferson, dale Ah, medio Ah, ¿de dónde me han disparado? Parando hay uno, cuidado No, no No, no, no Creo que yo no asisto Cuidado, va a entrar ahí Entra por acá, entra por acá Uy, 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 uy Uy, 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 está atrapado en la cara Bien Ahí no más, ahí no más ¡Túnel, túnel, túnel! No, 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 no Están botando al otro equipo para expulsar a Ale Verga Crossfire Puerta, puerta, puerta Puerta Ahí está Ventana, ventana, ventana Ah, sí ¡Salí, salí, salí! ¡Va a explotar! ¡Ah! ¡Oh, hice! ¡Ah, vamos a... 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 a la mierda! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡A Andemos, andemos! ¡Ah! 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 ¡A ver! ¡Hala, hacker! ¡Hala, hacker! ¡Vamos! ¿No se te rodeó ahí o no? ¡No, no, no! Ya, bueno... ¡GG! Espero que todos están en nada porque no he visto nadie cruzado Listo, dos cruzados Están acá, están acá, están acá Tiro flash, cuidado Lanza, lanza, lanza Lanza Ahí está bajo uno Hay una baja en su base Con sniper Sí, sí, la vi, la vi Mierda, me caí un tiro Hola papu, ¿qué tal? ¿Qué tal tu equipo? ¿Qué tal tu equipo? Viene uno, viene uno La agarra por acá Lancé el fuego por dos Primero que se mete Por ahí está Maldita sea, me agarró sin viva ¿Dónde? ¿Dónde? Por abajo, baranda Ya Quédate ahí nomás Baranda ¡Esto es huevón! Pero, ¿para qué carajos lanza? Este es el señor del fuego Digo, shingao No, yo soy el pirómano ¿Por qué? ¿Por qué? No, pero él es el señor del fuego Pero lo lanza a Propo mal, caracho ¿Por qué? Yo lo lanzaba antes de que tú te metas al fuego No, yo vi que... En realidad ya me estaba yendo Porque yo iba a explotar ¿Por qué me iba a quedar? Tú te quedaste Vamos a ver, vamos a ver Y como dice el dicho Más vale pájaro es mano Que mano en pájaro Vamos a correr Dos Ya, sí podemos con dos Ya, Alejandro, entra conmigo Ya son tres Vale, verga la vida No, 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 no Deben estar los otros ahí Ahí está, ahí está Cuidado que pueden entrar Ahí está el otro La derecha también Todo bien, todo muy bien Uy se llevó tu sniper Te devuelvo tu sniper habla No tengo plata Ahí está Pará, pará Porque si no Nos van a sacar la shit En B están entrando muy fuerte En A es más fácil para nosotros Nadie ha cruzado Pero Arturo, tú estás con la bomba Ay me mató No, estamos yendo a A Te van a matar en B Sniper Ay Ay Pero bueno ya estaba solito Hola amigo Está al fondo en barriles Hola 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 Estén B Estén B Estén B creo Diego 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 Ay Otra es mío Me llegó el sniper ¡Ah no era el sniper! ¡Viva el sniper! Yo quería el sniper agarredo Me equivocaba ¿Quién es ese arma? Esa ahí me la encontré Quería agarrar el sniper y me equivoqué Otra vez, ve y hagan caso al Hagan caso al Stapleer ¿Quién dejó la bomba? Ah ah, perdón ¿Pero por qué me dan la vila, vos? Cuidado, cuidado, Flash! Carro, 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 izquierda ¡Ay, jodete, puto sniper! ¡Ah, mierda! ¡Ventana, ventana, sniper, ventana, sniper! Terrible camper Ahí no se hace planta, ahí no se... Está mala, se hizo todo No, no, ese es hacker, no, ese es hacker ¿Cómo va a ser hacker, bro? O sea, que Atoyito nos ha matado sin vernos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo ganamos esto? No sé cómo sabía que estaba detrás de la caja si no me había entrado ni disparado Bueno, cambiamos de partida De partida A ver, somos poli, somos poli, por si acaso Matamos a Ter Lo digo por algunas personas que se confundan Hasta a mí también me ha pasado Me voy a... Me voy a... Estoy en 9 solo Ayúdame B Ah, libre Están en B Ya Voy, 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 voy Y medio... Ah, me cagaron en medio Medio, medio, baranda, baranda Carga, hijo de tu puta madre Están en medio Ay, me pido Parando de ese me tiran a Aya Ay, en serio, ese como me dio si justo estaba saliendo No ese no sé como te está dando ni siquiera, se lo dejó No, pero ese era otro, creo No, es cabalín Sí, 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 sí Está abajo, está abajo Tienes razón, ¿eh? Wallhack? No, no wallhack... ¿O sí? ¿Sí, no? Wallhack o einhack, una de dos Wallhack, ¿cuál será? Wallhack, pues, era Einhack Ay, creo, porque nos ha dado en la cabeza a todos, no nos ha dado en otro lado, al menos que... no sé, nice hack Ahora me explican eso de hack, yo no entiendo qué hacer, soy iniciante Dean, que usa el hack ahí para ganar Ve, 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 creo Medio, 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 baranda Voy Otra vez, en serio, cabalín Oh, ya había empezado, ¿por qué me avisan? ¿Por qué no avisan? Estamos jugando, güey Ahora anda, ahora anda, ahora anda No jodas Alejandro, ahí está en las graditas del medio Pero estoy malo, joven Pero, agarra algún arma de esas del suelo ¿Para qué le di? ¿Por qué le dije que agarrara el arma? Jota 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 muñante Ah, sí se puede, mira, mira, ya empezó el hack Ya empezó el hack, ya empezó el hack No mames, es que tanta sensibilidad, por eso no disparas a nada Bájale la sensibilidad Cuando es muy sensible, es difícil disparar Es que está al mínimo Ahora está al máximo Vienen por A Ay mierda, ve, veo a uno campeando Oye, ¿y otra vez? Medio, 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 entra, medio Terrible hacker Mata, satanás son dos Ahí vamos Baranda, Baranda, Baranda Hay otro más ahí Ahí está, ahí está Hay otro más, hay otro más Onetose, lactose, negro, negro Yeeeee Lactose Lactose Ahora yo no soy lactose, mira mi ping, está bien 103 Pigtose Pigtose Ellos están con poco ping, mira 5 de ping, que rico Mira la vez el ruidor, a la vuelta Jajajaja Tiene su render Tiene su gran G-Render, no? Ahí mismo juegan a lo mismo tema Tiene su cable ahí, no es el ruidor en el canal No, ve, 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 ve Ya, voy Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame Oh escaleras alguien Si, ya no puede Mate a uno pero me maté otra vez el mismo con headshots, mira Escaleras Bomba, Mía A la mierda Puta mía Estáis Sí, ya no es el ruidor en el canal Sí, ya no es el ruidor en el canal Y ya no es el ruidor en el canal Ayúdame, escucha Ayúdame, escucha Veras Ayúdame, escucha Veras Oh, Dios Dispare Si V leads V tan cerca y tan lejos, pero te pasas de hacker wey, bueno no mentira mira mira el avión, se viene ahora más cerca para molestarme en el gameplay, mira lo te raspe el techo, te raspe el techo, si también, alguien tiene un arma que le sobre, no? si toma toma, estoy con cero, estoy misio, más que hack es el ping ¿qué va a ser un ping que te va al principio tras de debajo de las paredes? pero de 5 a 100, se nota la diferencia bastante no, creo que nunca hay juego con eso Don't be vi un en A, están en A.. ¡ooh! en Uy en A en A, en A ¿co?... cómo? no se ve, pero también me ha cedo horrible en A, en A, 3 3, 3 en A ya no, ya fue ya amatando están todos vivos Jefferson, estaba entrando a Anono Fíjate ahí abajo, ahí está Arturo, ahí ¡Faldea! ¡Faldea, Arturo! ¿Cómo, carajo? Sabía dónde estaba Sabía en Headshot, ¿ves? No entiendo Ese es hacker, güey Ya fue, entrégate ¿Ves? ¿Y no fue Headshot? Mira, apenas salió, lo mató Y eso está raro, ya Seguramente es un botoncito que lo activa Hasta que las caga No seas hack, picao ya A la mierda, hay que entrar a la mala ¿Quién va conmigo ahora? Ahí necesito ¿Quién va conmigo? Por fin, alguien que vaya a ver Voy a ir corriendo Oye, Néstor Aguantamos un toque porque va a tirar la granada Entonces ellos van a tener tiempo para que El hack está en la puerta Cuidado Cuidado Libre Libre Libre, libre de Todos salen a Ah, ya, mierda Mmm, todos salen a mierda No, lo hicieron ahí, bueno Sí, salen a Me van a prender, cuidado Me cago en el hacker Cuidado, cuidado en el fondo En B, en B estaba Diego, arriba, arriba en baranda, arriba Arriba, arriba en tuyo Arriba en tuyo Diego, dile, Diego Si no te sabes el nombre Detrás tuyo, Diego Diego, detrás tuyo Saltó al postado Que pedo No, no vale ese hacker Mira, detrás tuyo, arriba, detrás tuyo Arriba en tuyo, detrás tuyo De la transformación Perdíame por todos lados Plan de mierda No, pero Cualquiera con un hacker en el equipo Claro, pecado En serio, en serio, ves Apenas entra ese cabalín No ¿Se ve? No, caqué Es el ping también Ahí, por ejemplo, cuando tú le disparas No, no, ya Yo ya me estoy dando cuenta Y apenas salimos Y puede decir la gente Los que están viendo el video Ahí, así que Si les toca con un tal Cabalín Oye, denunciémoslo Ya le denunciaré Cabalín mundo Mundo, mundo Vamos, ¿sabes qué? Estamos todos, ah, lo buscamos Lo matamos A él lo más Hacemos focus Focus Bonito, cobre, hombre Ape, ape, cabalín de mierda Ahí está, ahí está, ahí está En base Todos en su base Pase, base, base También va a estar Uno en puerta, creo Ah 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 Ah, la puta Flash, vete Es un boss De un juego Sin plan, búsquenlo a él Está en el B Al fondo, al fondo Al fondo Al fondo Al fondo No hay nada, no hay nada Bien, carach Sin hacker no son nada Sin hacker no son nada Ok, entonces activo el mío Al perro Ya pues Smurf? Soy pitufo? Que no Smurf significa pitufo Sí Morphles Soy pitufo Bueno, ya que hiciste Cuidado, cuidado Parada, ayuda, no Deja pasar, que concha Diego, maldita sea Pink Toast Flash Con Flash, ¿por qué? Ah, vale, déjale hacer fuego Sniper en B Sniper en B Oye, ¿qué? Con una cámara Oye, ¿qué? Ese es el cabalín B 100 metros de... No, ataque No, vete a la verga YOLO El nivel está al norte Ay Este como muere Ay Tomar, bueno, ni modo, ni modo Es el título de vídeo Con hacker cualquiera Con hacker cualquiera Ese es el título Obviamente el título aparece en pleno juego, ¿no? O sea... Ah, su madre Sí, se puede Sí, se puede Sí, se puede Sí, de que 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 se puede Vamos Poco se haga el hacker Uy, está mal Está entrando ahí Easy Está mal Y las cantes Medio, medio, medio Sí, casi Sniper Voy lo más rápido que puedo por su base Corre Oh, ahí está mal Con sartura de derecha Entra, entra, entra Entra, entra Ya entra, entra Fíjole, tú Fue el fire of the chest Yo lo desactivo Yo lo desactivo ¡FUTA MADRE! ¿Dónde está? Desactiva, desactiva Desactiva, Diego ¡TAMAAAAN! Headshot Headshot, corpo De la bomba Ni moa Tras de la caja Ahí no es como el kit Ah, su madre No, pero con hacker cualquiera Ah, no No van a decir que no, ah Porque ese Apenas salíamos Y era Headshot A todos Y muy rara vez le daban No mal cuerpo para decir No, no es Headshot Ah, yo sé que hay pros, ¿no? Que usan El AK-47 Con una Precisión increíble Pero Pero No a través de la pared Apenas sin Sin que te vea Que cubriéndose dentro Oye, que grandejo eres papu Hace rato Ya Entra B Ah, que bueno Entra, 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 entra B Si No me jodas Oh, te caí, hacker Y si Cuidado a sniper detrás de nosotros Ay, ha caído, lleno Atrás Si, si Ya lo vi ¡Las 12! ¡Las 12! Pero ¡Oh, que pedo! ¡Oh! Espaldeado Y se Y se Se me Se me bugue ahí al final ¡Bien! Pero bueno Míralos Al chistoso de Warrior Leroy No Hemos ganado en el anterior Tuco Tu hermana Tu prima Tu abuelo Tu vieja No sé, todo Pero hasta aquí queda el pinche gameplay Así que ni modo Así es ganar o perder Acá no importa si ganamos o perder Así que nada Espero que les haya gustado Y nos vemos en un próximo video, amigos Chao, chao